Yo sé que me va a matar Verónica Sainz, como ha comprado, como ha comprado, miren ahora vamos al Pearl Market, ya estuvimos en el mercado de la seda, ahora vamos al Pearl Market, buenísimas para regatear, pero la verdad, como están las cosas ya, honestamente? Bien pelioneras, y la ropa y la... Todo está muy bien, todo está muy bien, la calidad, este, las cosas están muy padres, pero la verdad que vale la pena venir a conocer, a darte la vuelta, si quieres comprar, si no, nada más a ver que está en su alta. Pero hay de todo, miren vamos a poner la camarita así nada más para que vean el tamaño del animal, vean eso, que bárbaro, todo eso que ven ahí de fondo, donde se ven como las pagodas en la parte de arriba, es el mercado de las perlas o Pearl Market, está enorme, adentro hay puestos, 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 hay varios pisos, donde pueden encontrar absolutamente de todo. En cuestión de mujeres, pashminas, bufandas, abanicos, todo lo que son souvenirs, y luego puedes encontrar pantalones, suéteres, todo para hombre, para mujer, para niño, para todo. Pues vamos al Pearl Market ahora, a ver cómo nos va, porque ya aquí la licenciada, se ha aventado dos buenos agarrones ahí, te jalaron, ¿no? Sí, me apretaron la mano, y digo yo así como que, aparte de que ya saben, yo soy de que no aguanto mucho que me estén persiguiendo y agarrando a la gente, pero ayer me apretaron la mano así como, ¿qué no quieres comprar? ¿qué no quieres comprar? Es parte del show, pero bueno, en fin, hoy es nuestro último día, hoy andamos de civiles, la verdad que bien agradecidos con Sofi por lo que hizo por nosotros, y ese día es para las compras, llevar algunos souvenirs para los amigos, los familiares, y todavía no grabamos la despedida, porque todavía no nos vamos a la despedida. Así es, vamos a llorar, créanos que esta ciudad nos recibió de una manera excelente, quítense ruidos, prejuicios de la comida, del transporte, de la gente, de todo, no, no, no tienen idea. Tengo que ser sincera, yo sí le he sufrido con la comida. Yo si buscaba una Starbucks o buscaba un Subway o algo, porque ya, al segundo día yo ya no podía, entonces entre que comes rana, pato, todo lo que te puedas imaginar, yo de veras no puedo, yo prefiero mi latte con un pan chocolate, y a ver qué más, pero y en la comida, pues no sé qué voy a buscar el día de hoy. Y miren, en uno de los restaurantes al que fuimos ya para cerrar y meternos ya al Mercado de las Perlas, en los platillos te los ponen en fotografía para que tú lo señales. Había uno que se veía delicioso, pero ahí decía claramente, sapo a la no sé qué. Ya sabrán mi cara, ¿verdad? Ha de haber estado buenísimo. Lo que sí les vamos a decir es que la contaminación aquí es espantosa. No crean que lo que están viendo atrás, oye, amaneció nublado, es neblina, no, 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 no. Es smog, es contaminación, es una de las ciudades más contaminadas del mundo. De hecho, si ustedes se meten ahorita al reporte del clima, se van a dar cuenta que en lugar de la temperatura dicen que la calidad del aire es malísima. Malísima. Y ahora sí que nosotros hemos tenido que traer nuestro medicamento para poder respirar bien. Digo, ya es cuestión también a lo mejor de la edad de él que le tuve que traer su medicamento. Sí, porque ya saben, los niños nos tenemos que cuidar más. Pero sí, cuesta. A mí me ha costado mucho trabajo respirar estos dos últimos días, que ha estado bastante alta la contaminación. Muy alta, muy, muy alta, de veras. Pero bueno, imagínense 22 millones de habitantes en una ciudad que mide 16,300 kilómetros cuadrados. Échensela, échensela nada más. Estudió muy bien, ¿eh? Más o menos, más o menos. A los chinos les encanta regatear. No vayan a pensar que, qué bárbaros, cómo regatear. Es una cultura, es una costumbre ya muy milenaria. Siempre hay que regatear. Aquí obviamente te van a dar un precio que es el doble casi. Quítenle la mitad de lo que les ofrecen y a esa mitad todavía ofrezcanles la mitad. Y ahí empieza el verdadero agarrón. Si así algo te gustó, lo ves y aférrate, aférrate a muerte. Yo creo que te puedes tardar aproximadamente unos 20 minutos en agarrar un buen precio. Pero créanme, vale la pena. Está muy interesante el lugar. Es un sitio obligado, el mercado de las perlas y también el mercado de la seda. ¿20? 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 Los equipos electrónicos, hay de todo, de veras. Qué impresionante. Todas las marcas, todos los accesorios, muchas cosas, no dudo que sean clones, otras sí parecen originales. Lentes de cámara profesional, tripies, accesorios para la GoPro, para el celular, accesorios que trabajan vía Wi-Fi, reproductores. ¡Guau! Es una locura. Viva México, cabrones. Viva México, cabrones. Tólicas en China. Ahorita en Beijing estamos viendo una que realmente es interesante, está muy bonita. Pero miren, ahorita que hagamos esta toma para poder ver aquí a mi lado, como precisamente del lado de acá se encuentran todos tomando fotos porque les llama mucho la atención. ¿Qué opinas, Vero? ¿Qué te parece? No, pues qué bueno. Y fíjense que curiosamente nos tocó cerquita de nuestro hotel lo que es la iglesia. Vamos a entrar. Si miraste para acá para que la puedan ver de fondo, la puedan apreciar. Esa es la iglesia, la iglesia católica. La vamos a conocer tantito por dentro porque para ellos son muy comunes los templos, los sitios de oración, de meditación. Pero sí es algo extraño ver en un lugar donde predomina el budismo, el taoísmo, ver una iglesia católica. Yo creo que es un atractivo diferente. Quiero decirles que la arquitectura de la iglesia está muy bonita, está preciosa. Llama la atención ver una iglesia católica con símbolos, los símbolos chinos. ¿Cómo la ven? Vela ahí. Bueno, se las quisimos presentar. Sí, que casi, casi, como ahora sí que nos agarran ahí a los cristianos y casi nos da bien. Sí, porque vemos aquí jóvenes patinando. Aparte de los que vienen en la noche a bailar, que se reúnen los adultos mayores, vemos muchos jóvenes aquí en la patineta. Bueno, ni tan jóvenes también, ¿no? Es que no sabemos calcularles la edad. Hay unos que saben muy jóvenes, otros que son más jóvenes que nosotros. Es nada más tan chiquitito, ¿verdad? Claro, no, de veras, ¿cómo se cuidan? Bueno, la piel es increíble, ¿verdad? Los cuidados de la piel de la gente. Es que, perdón que me ría, es que no saben ustedes que de todo lo que nos hemos tenido que cuidar. Ahorita estoy aquí, este, estoy viendo que no me vaya a atropellar uno de los patinadores porque si no es un ser humano, es una patineta, es una bicicleta, una moto, un carro. No saben, de todo nos hemos encontrado para que nos mechujen. Ahora sí que hemos caminado por todos lados y es increíble, de veras, cómo la gente no tiene, pues es más, no es que no tenga educación, es otro tipo de cultura. Es otra cultura. Definitivamente, y de veras pasan, te empujan, todo. Les digo que aquí estoy queriendo esquivar a uno de los patinadores que está siempre de nosotros, este, está patinando. No sé si se quieren usir por ver la cámara o de plano a su sol. Bueno, pues va, aquí los dejamos con estas escenas. Amigos, todo lo que empieza acaba y ya terminó nuestra aventura, una jornada maravillosa por la ciudad de Beijing. ¿Qué te pareció, Vero? Me pareció padrísimo, la verdad que hemos caminado todo el día desde las ocho y media, nueve de la mañana hasta ahorita, que son también más o menos como las ocho de la noche. Ahora sí, empacar, de regreso a Ensenada, si Dios quiere, nos espera un largo, largo camino. Así es, pero miren, darle las gracias a toda la gente que nos apoyó durante este viaje y decirles, Beijing es una ciudad limpia, bonita, modernista, vanguardista, segura, no sé, un área metropolitana, excelente, digo, estamos hablando de una capital de primer mundo. Así es, y nos invitamos a que vengan, ya tendremos listo nosotros nuestro blog dentro de poco tiempo. Nos va a llevar un tiempo armarlo, nos va a llevar el tiempo de quererlo hacer por mucho gusto. Sí, bueno, seguramente ya cuando vean esta parte es porque ya lo vamos a fragmentar, porque obviamente o lo tuvimos que fragmentar, mejor dicho, porque pues fue mucho el viaje. Pero miren, les vamos a decir una cosa, de veras, muchas gracias, nos encantó este viaje, esperemos que lo hayan disfrutado junto con nosotros. La idea es que podamos transmitirles el sentir, la comida, los lugares, el paisaje, la atmósfera, un poquito de la cultura china, que vale mucho la pena. Insisto, a quitar prejuicios, este país tiene un futuro impresionante. Si ya tiene un presente impresionante, el futuro ni se diga. Ya lo dijo todo Armando, ¿qué más puedo decir? Bueno, algo más muy importante, gracias también al Sun World, el Hotel Sun World, que es donde estamos hospedados por una hospitalidad maravillosa, un lugar muy bonito, muy bien situado. Bueno, ahora sí que a la esquina, a una cuadra está, a media cuadra, aquí en la esquina está una de las avenidas principales, la Wanfujing, con todo el refuego de restaurantes, diversión nocturna, algo interesantísimo. Todo, todo, hay comida de alacranes, ya saben, así que vengan, visiten, ahorren, todo esto se hace con mucho, pero muchísimo esfuerzo, pero aquí estamos. Y a ver después de dónde los volvemos a saludar. Ok, muchísimas gracias, de veras, un abrazo para ustedes y como dicen en China, Zai Tian Adiós Hay cosas que enriquecen más que el dinero, y curiosamente, esas cosas son intangibles. He de confesar que al principio no tenía idea de lo que nos esperaba de este lado del inmenso océano. A veces cuando viajamos, erróneamente llevamos en nuestro equipaje los problemas, el estrés y todas las preocupaciones de la vida cotidiana. Sin embargo, este lugar tiene algo que enamora, algo que se te mete por los ojos y te llena de sensaciones que se impregnan por todas partes. Lugares que nos hicieron recordar lo pequeño que somos ante la grandeza del mundo. Sitios que nos conectaron con nuestro yo interior y diluyeron en un instante el mínimo rastro de preocupación. Aprendimos a vivir en el aquí y en el ahora. Lo digo con mucha humildad. Sentí una inmensa tristeza de irme, de partir dejando a esta maravillosa gente. Con su caos citadino y su impresionante cultura, su comida y su sencillez. Pero después me acordé que todo lo que vivimos, lo podíamos llevar en nuestros corazones y conservarlo ahí para siempre. Gracias Beijing Verónica Sáenz y Armando Bueno Beijing China 2016 죄송ó so si se 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 se